Música 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 Hoy se termina, ¿verdad? ¡Hoy sí! ¡Uy! ¡Lleva, al revés todo! ¡Gracias, Oya! ¡Ay, Dios lo va a multiplicar! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias a las altanerías! ¡Gracias a todos! ¡Me ves de todos lados! ¡Viva México también! ¡México, que me va a estar hablando también! Hola, familia Polillo. Yo tenía deseos de conocerlos. Y aquí los estoy conociendo ya personalmente. ¡Gracias, gracias, gracias! Un saludito, por favor, al canal de Otilio Gómez. Con todo gusto, pues para mí es un gran honor, realmente, compartir esas palabras con los lectores del canal de Otilio Gómez. Y les invitamos a que se suscriban y que den like. De igual manera, pues, de parte de la familia Polillo Blanco, admiramos ese gran talento que tiene para lo que es el dibujo retratado. Realmente es poca la gente, pues, que tiene esa gran habilidad. Los felicitamos, don Otilio, y pues, admiramos esa forma que usted le da a ese canal para dirigir esa ayuda a determinadas personas. De verdad, hemos visto, pues, que se le ha ayudado a personas, por ejemplo, la señorita que es estudiante. Sí, sí. Que le llegó una ayuda, que le están conectando la luz, va a poder seguir estudiando. Y de todo eso, pues, lo admiramos, don Otilio. Así que, les pido, por favor, a todos los alumnos que se están viendo, que se suscriban al canal de Otilio Gómez, que den like, que compartan y que miren sus videos. Y que también se suscriban al canal de Blog de Gaby, que es la hija suya, ¿verdad? Claro que sí, muchas gracias. Y también los invito a mis suscriptores que apoyen también el canal de Blog de Gaby. Muchas gracias. Y, pues, ella tiene muy bonito contenido y, sí, de verdad, muchas gracias y mucho gusto. Igualmente, Otilio, pues, reitero el agradecimiento. ¿Su nombre cómo es? Mi nombre es Toni Polillo. Toni Polillo. Sí, ahí estamos a la orden. Venimos desde Guatemala muy contentos. Acá, Plaza La Libertad. Pues, nos sentimos muy contentos y, pues, bien recibidos de parte de ustedes. Agradecemos a los hermanos salvadoreños, que siempre están con nosotros. Estrechan estos lazos de amistad. Y, pues, ahí estamos siempre, Otilio. Siempre admirándonos a ustedes y agradeciéndoles ese cariño que ustedes nos ofrezcan hacia nosotros. Pues, muchas gracias. Le agradezco mucho. Las felicitaciones para usted. Siga adelante y que ese canal siga creciendo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía muchos deseos de conocerla. Ustedes, de la familia Polillo. También la gente de mi canal. Me preguntaban, bueno, ¿y por qué el Coacucho no baila con Sandrita? Y ahora se le hizo realidad, ¿verdad? Ah, sí. Y la verdad es que sí estaban esperando venir y todos los instituarios le estaban solicitando. No habíamos podido por cuestión de la distancia. Hola. Pero aquí estamos. Aquí en San Pacucho. Para compartir a todos los talleres de Sandrita. Y también que yo tenía deseos de conocerla a usted, ¿verdad? Sí. Y su nombre, ¿cómo es su nombre? Liliana Blanco. Liliana Blanco, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, ya escucharon. Aquí está la esposa de... Bueno, toda la familia, pues. Esta fue la mamá de los de Gabi. La mamá de los de Gabi. Está el papá y también está el papucho. Este es el deseo que ustedes querían que yo les cumpliera y se hizo realidad. Exactamente. Sí. Entonces, sí. Mucho gusto y muchas gracias. Muchísimo gusto y saludos a todos. Y suscríbanse al blog de Gabi. Gracias. Ya dijimos que se suscriban al blog de Gabi. Que la apoyen. Ella tiene muy bonito contenido. Y, bueno, ¿qué más les puedo pedir? Tiene que ser algo realmente voluntario de ustedes, ¿verdad? Muchas gracias. No lo vamos a obligar a los suscriptores, ¿verdad? Una decisión que ustedes van a tomar si nos quieren apoyar, seguir apoyándolos. Muchas gracias. Pues, también invitándolos al canal de Ophidio Omer, ¿verdad? Pues, algunos dibujos que hacen muy bonitos. A mí el dibujo que más me encantó fue el de Israelí, de verdad. Dibujos muy bonitos, muy realistas. Contenidos variados, entrevistas. De verdad, muy buen contenido, les recomiendo. Así que suscríbanse y dejen su like. Bueno, muchas gracias, Gabi. Gracias. 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 Hola Gloria. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias a Dios. Bien por aquí. A las menos. Mira, mira, mira. Por aquí noherme. Duanece montaje. Sí, mira, mira. Ay, está. ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.